A ver muchachos, primero, lo primero, lo primero, lo primero de todo, primer lugar en FNSS Grand Finals, 140 mil dólares más el récord histórico de la mayor cantidad de puntos hechos en una FNSS, que si no me equivoco antes estaba en 900 y algo puntos, y este chabón ha hecho 1092, o sea, ha hecho 100 más y un poquito más, un poquito menos, que no me acuerdo exactamente cuál era el récord anterior, ¿vale? Pero se ha hecho 1092 puntos en una FNSS con pollo, ¿vale? Que su dúo es pollo, para el que no lo sepa, su dúo es pollito, que es un jugador profesional mexicano, o sea, locura, la verdad, bastante, bastante loco, así que nada, vamos a ver esto, dura 50 minutos, pero no lo voy a ver completo, ¿vale? Lo vamos a ir adelantando un poquito, más o menos, desde mid-game hasta end-game, algunas cosas no las saltaremos, pero tampoco es plan de robarle todo el video, ¿sabes? Un poco de hijo de puta robarle todo el video, ¿sabes? Pero mira, medio millón de visitas en tres días y con razón, amigo, 100% merecido, este video no me lo he visto, por cierto, ¿vale? Aunque a lo mejor y los 55 minutos son de full end-game, ¿eh? Nosotros somos el mejor dúo, y sí, amigo, y sí, literal, no he visto nada, ¿vale? Esta FNSS no la vi en directo porque, si no me equivoco, no tenía internet en ese momento y solo alcancé a ver las de Brasil el final, y creo que el final de Brasil pasó un poquito después que el de... El de... ¡Ah! El de NA, entonces no vi nada, ¿vale? Lo único que sé de FNSS es que en el día uno Moongral no pasaron, Moongral y Sabas, y luego que en Brasil banearon al top 1 por teaming, es lo único que sé de las FNSS, o sea, estuve supremamente out, amigo, no entiendo nada, ¿vale? Algo que sí me vi, me lo vi anoche, mientras esperaba que la cena se hiciera, porque tengo seis esclavos, no entiendo nada, mientras esperaba que pues la pasta se hiciera, porque bueno, eso se demora, me puse a ver el primer día, si no me equivoco, de Peterbot, a ver si habían ganado, y madre mía, qué troleadas pegaron tú, o sea, fueron, estuvieron, eran cinco partidas, ¿no? Si no me equivoco, cuatro partidas, las hicieron en directo, perdieron las cuatro de manera súper lamentable, lo mataron hasta con cadenas, y en la quinta partida apagó directo y clasificó, cosa que hizo obviamente mucho revuelo, porque si ya el chabón este... ¡Qué susto! Al chabón este lo acusaban de hacker, coño, es mucho más raro que si estás en directo, pierdes cuatro, apagas, prendes, uff, o sea, apagas ganas, perdón, es raro, pero bueno, no lo han baneado, en la región de Brasil había el top uno en ese momento, que era un brasileño, que se llamaba Juancin, era un cheater, entonces probablemente Peterbot puede, o sea, por probabilidades lo puede ser, pasa que me gustaría creer que no, porque que haya un cheater como top uno indiscutible durante ya bastante tiempo en NA, que domine tanto el panorama, domine tanto su región, y genere tanto miedo, que efectivamente sea un cheater, es un poco, oh my god, eh, la verdad, es un poco, uff, cuidado, pero bueno, vamos a empezar a ver esto, ¿vale? Vamos a empezar a ver esto, repito, no vamos a ver el video completo, simplemente vamos a ver la mejor spa, plantado vale la cabeza. Wow, el que estaba holdeando está en un cumpleaños, ¿sabes? También vamos a estar muy pendientes si en algún momento pasa algo raro, o sea, si hay algún disparo que tú dices, uy uy uy, uy, ojo, si hay algún disparo medio, uy uy uy, uy uy, pues, lo diré, ¿vale? Bueno, iba a decir algo, pero es que al final no se hizo, ¿vale? En su momento yo reaccioné cuando este tipo hizo las 6 de 6 victorias, o eran 6 de 6 victorias en una casca, o 4 de 4, algo así. La reaccioné, pero no lo subí, ¿vale? Entonces lo vuelvo a decir ahora, porque en ese momento no, como no lo subí, pues no lo dije, yo no soy un jugador profesional, ¿ok? Sí que sé bastante del juego a nivel teórico, ¿vale? Pero no tengo las manos suficientes para jugar. Entonces, voy a... veo el juego de manera un poco más casual que tryhard, aunque también tengo esa parte que yo veo que es tryhard, pero... Recapitulo, no soy un jugador profesional, obviamente, si yo veo alguna bala que para mí es rara y a lo mejor no es rara, es porque... Pues a lo mejor no la veo de manera común, ¿ok? O sea, no es que yo lo esté criticando y diciéndole hacker por una bala normal, es que yo no las he visto. Pero, igualmente, si hay alguna bala rara, yo creo que nos damos cuenta bastante fácil. Tampoco hay que ser el erudito del juego como para entender que el game no funciona así, ¿sabes? Que hay balas que no se pueden dar, o que son muy difíciles de dar. Que no creo, espero que no. Espero que no haya nada raro. No tengo maestro, no hay balas, no hay balas. Me gusta también mucho las rotaciones de Peterbott, las rotaciones de Peterbott son increíbles, porque como siempre tiene el dash, ¿te imaginas que le da en el aire? Ah, bueno, ah, güey. Eso no ha sido cabeza, ¿no? ¿Estoy flipando? Ah, vale, no ha sido cabeza, ha sido cuerpo, creo que vale, es más normal, es más normal. Es que como ponía 130 pensaba, pero no, es daño acumulativo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenían una medalla! ¡Muy bien clameado, qué guapo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo que me encanta de esta gente es que son muy agresivos, o sea, le corren a todo el mundo, no le tienen miedo a nadie. Porque son los demás los que le tienen miedo a ellos. Eso es espectacular. Es el modo de juego súper agresivo, que no dejan respirar y eso me parece increíble. Es muy divertido ver a alguien jugar así, literal. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, hermano! También te digo, ¿cómo que le ha hecho 223 de daño? ¡249! ¡Ah! ¡Ostia, pues esto no lo sabía! ¿El daño acumulativo se puede hacer a diferentes personas si son de un mismo team? ¿Puede ser? Porque están en construcción, el máximo daño son 200 y ha hecho 250. A lo mejor a uno le ha hecho 150 y el otro 149 o así. Eso no lo sabía. Pero supongo que es eso, porque si no... Si no sería el mayor bug de la historia del juego. ¡220! ¡Chill, chill, no me chill! Obviamente hay muchas cosas que desconozco por no ser un jugador profesional, eh. Pero bueno, está guay para ir aprendiendo y tal, ¿sabes? Just keep playing. ¿Dónde vamos? ¡Dónde vamos! 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 ¡Cuatro de pinning! ¡Rotación, eh! A ver... Por cierto, cosa muy importante. Rotar con el juguito... Está God... Si tienes dashes. Porque si solo es el juguito, te deletean en el aire, amigo. Y aún así... Es que ves, justo cuando tiro el dash, me auno. Y se gastó este dash. La parábola del juguito es muy fácil de seguir con el mouse, amigo. Y más con una sensibilidad buena. Y le quitaron 100 de vida. Bueno... 68... 62, pero... No estoy en el aire. No estoy en el aire. Oh, Rick. Voy a llegar cerca del... Ame, ame, ame. O sea, 62, 72, pero... Tranquil, tranquilo, tranquilo, boy. Espera. ¡Dónde vamos! ¡Alele! No... Obviamente eso es estúpido, ¿no? Pero... Hubiera estado muy guapo que le abriera y le clavara un head y ya está. ¡Dónde vamos! Lo mataron... Es que... Esto es lo que te digo, es que hay palabras muy fáciles de seguir, hermano. ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! Ya, ese chico... O sea, solo tenía el juguito. Solo tenía el juguito. Y claro, estás en el aire, hermano. Te pueden dar muy fácil. ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! Y es que esto me encanta, bro. O sea, que le hace un poco de daño. Bueno, un poco. Lo ha dejado white. Pero en esta situación que es end, quedan 37 personas. Bueno, 35. Hermano, no es tan común correrle de una, ¿sabes? ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! No ha sido cachetazo, pero... No tengo pollo, no tengo pollo. ¡Mataron a pollo! ¡Clutch! Espera allá, espera allá. Que el chico no puede. ¡Uuuh! Vale, pues va a ser situación clutch. ¿O no? Sí, lo tenía que matar, lo tiene. Vale, va a ser situación clutch. Ok, ok. Situación clutch. A ver cómo clutché a Peterbode. Esto va a ser una locura. Tienen que matar la caja. Con el bar de la caja. El bar de la caja está. Al lado derecho, la siguiente zona. ¡Qué bien los dashes, amigo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! está cluchando, ¿eh? Up 9, 5 dólares. ¡Pum! ¡Uy! ¡Muy, muy, 4 builds! Ahora, bebé. ¿Ves? Esto es conocer muchísimo del juego, amigo. Porque él, obviamente, lo mata y él quiere ese loot, ¿no? Obviamente necesita hacer refill, pero es que esto no es suyo, esto no es suyo, esto no es suyo. Y estos estuvieron... Bueno, este... ¡Muy, muy, 4 builds! Es que, claro, aquí no... Aquí tuvo un poco de suerte porque si aquí, el chabón de aquí abría y pillaba esto, F. Pero como había otro chabón esprayando esta parte, el tipo pudo correr y aún así... Está a 200 de vida. Se lo deletean, hermano. Imagínate que no hubieran esprayado al otro. O sea, fue una conjunción de momentos y de una toma de decisiones espectacular. No tiene banana. Es que, claro, como corto. ¡Qué goda, amigo! No, no, Fizz. Top 7. No, top 4. Top 4. Top 4. ¡Qué buen clutch, bro! ¡Qué locura de clutch, hermano! Sí, sí, sí. No, güey. Puedes intentar simplemente jugar low. Le cale a low ground. Low ground. Pasa que tiene cuatro estructuras, o sea, no tiene nada. ¡Ay, 20! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué cachetazo se comió! O sea, se comió un cachetazo pero la logró. ¿Qué finish? Medkits, medkits. Medkits. No, no tenía mucha. Tenía cinco estructuras del otro. Estaba fudido, mi pana. Sí, sí, sí. Just play them there. Just full medkits here. Lo malo es que solo le queda un botiquín. ¿Puedo sacarlo? ¿El siguiente? Creo que es. ¿Qué va a ir por fuera? No, creo que está jugando. Sí. Qué buen clutch, hermano. F. No. No, le hizo la animación. Le hizo la animación. Esto deberían quitarlo. La animación automática es que es una mierda. Es una mierda. No puede ser que el juego te haga esa animación de escalar justo cuando puedes poner pared, hermano. Y ya estoy seguro que aquí Peterbot no quería escalar, bro. Estoy seguro. ¡Ay, man! ¡Oh, Dios mío! Pero muy buen clutch, bro. Top 3 de la nada. Espectacular, eh. También te digo, otra cosa, si hubiese Sifón, el otro chabón no lo hubiera complicado tanto. No hubiera llegado tan jodido. Pasa que no tenía estructura, no tenía nada. Igual así, o sea, muy buen clutch, hermano. Qué locura, eh. Juego número 2, ok. Juego número 2. Juego número 2. Performando a máximo nivel, la verdad. Make a 2x2, yeah. ¿Meter alguna balita rara? Box as well, and then look. Meter alguna balita así, medio rara. Estilo juincing. Bueno, ese se regaló, amigo, con las alas. O sea, what the fuck, amigo. Regaladísimo, bro. Vean la cabeza. Yeah, it's fine. Under us, right under. Chill, there's how it seems. No, no, right now? Yeah, yeah, yeah. Trust, come. You just do? Yeah. Go up here, go up here. Qué felicidad de rotación con el TASA, amigo. Yeah, I'm good, sir. Oye, ahora que lo pienso. Uy, qué cachetazo se comió. Eh, no hay high ground. You good? Yeah. They're gonna, they're gonna wing off or something. Off is high, careful. They might land on that. We should just go into our box till next, bro. It's gonna pull down anyway. Okay? Oh, come to me, come to me. I'm gonna drop you. Nadie lo ha armado. Lo van a empezar, claro, lo van a empezar a armar ellos, porque... They're up top, they're up top. You see us? No, no. Peding, peding, peding. Todos dropean. What? Seximo. Es que, bueno, no sé si sepan quién es Juan Sin, ¿vale? Pero vayan a ver el directo de... Si no me equivoco era Gorilón, ¿vale? O busquen clips de Juan Sin en Twitter, hermano. Peterbot ha disparado unas 10, 15 veces y ha dado 3. Muy buenas balas. Juan Sin disparaba y pegaba head, amigo. Era una locura ver a Juan Sin con este arma DMR chiteándola en Brasil, bro. Qué locura, hermano. Qué locura, bro. O sea, todas estas balas que Peter está fallando, el Juan Sin las daba, bro. El Juan Sin era descaradísimo, amigo. Esta DMR. Como arma me parece malísima, ¿eh? Pero bueno, con la mira térmica está guay porque es un mini sniper de Chile. Cuidado, cuidado. Pero a mí no me gusta esa arma. O sea, está bien para taguear y tal, pero... Me da cosita esa arma, la verdad. ¿Recuerdas las alas de las alas? Sí, sí, sí. La strat de las alas, ¿qué va a ser? La Martos... ¡Ah! Martos clásica. Uuuh, qué buena. ¿Qué pasa? ¿He's gonna res? ¿Wait, there's loot here, there's loot here. ¿We can go for that, right? Uh, I don't know. I think that's free. I don't think you need any. You can literally just sky base on Metal Rams. Crack, just light right here. Just ramp into zone already, please. Just make it like Metal Heart. Yeah, yeah, just Metal Heart fills. es que están en full mat también, pueden armarse el high, es que una cosa también que no me gusta de dna es que estos dos tipos arman el high que se les da la puta gana y nadie se los pelea bro, o sea nadie les da los huevos de peleárselo, también te digo como no, pero no sé, es como que se lo dejan free, ni siquiera lo intentan grifear a veces, es como, es raro, o sea el miedo que mete este tipo es increíble, esa gente tiene que ir hacia donde está peter, por qué no intentan algo, no lo intentan simplemente, bueno ahí están peter bot y pollo, low ground o midi, se van a layers medianas, no entiendo es que hermano nadie les sube, no es tan inteligente subirles ahora, pero me refiero, es que ni lo intentan, o sea no sé, en europa no es tan fácil pillar un high hermano, mersack y marybuka tienen high y los grifean hasta el tomar por el culo bro, en nna todos están cagaísimos y en nna no son malos, hay gente como canada, reed, epic whale, y no, no, pega pega, es que esto, esto es un aim normal bro, o sea fija su traqueo, fíjate su traqueo son, o sea se puede ver los errores humanos en su traqueo, hay mucha gente que duda mucho de peter, pero es que no sé, actualmente dudar de peter es un poco, un poco raro ya sabes, pero yo sinceramente espero que no tenga, es que tampoco hay algo tan certero como para decir uff tienes cheats, más que cosas raras en plan actitudes como lo del directo, pero esto es un aim normal, por cierto volvió la luz amigo ay 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 pobrecito, no era epic whale no qué buena ahora, qué buena quien tiene con el dmr amigo Ok, creo que rampo en 3, no creo que rampo, creo que floreo, creo que floreo en 3 veces. Actualmente, voy a rampar una vez, vamos a rampar y florear así. Estas chargadas, ¿no? 3. Veamos para el kill, y luego me dasho. Sí, tengo 3, tengo 3. Bueno, y esa bala? Se la comió el universo, y esa bala? Eso le daba, ¿no? O había una parada ahí. Bajan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, esto es saber mucho del juego. Esto es conocerse el juego de peapa, ¿no? En los piecitos. Te pican los pies, papi. El suelo lava. No, 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 no. Poco se habla de line de pollo, ¿eh? O sea, el line de pollo está muy infravalorado. ¿Verdad? Solo tengo 5 más fizz después, ¿ok? Sí, 5, 15, ¿ok? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 O sea, Me estás diciendo. Me estás diciendo. Esto ya en serio, ¿ok? Me estás diciendo. Que estos chabones bajan al mid. ¿Verdad? Solo tengo 5 más fizz después, ¿ok? Sí, 5, 15. ¿Verdad? ¿Nadie hizo un puto high? ¿Nadie armó un high ground? ¿Nadie? 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 ¡Nadie, hermano! ¡Y tuvieron tiempo! Y no son malos jugadores. Esto es puro y físico miedo. Literal. No hay más. Dominancia completa como ninguna. ¡Verdad! 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 Alguien. Pero bro, nadie lo ha hecho. ¡Verdad! ¡Nadie, bro! ¡Nadie, hermano! ¡Wow! Increíble, bro. ¡Que el demadera! ¡Que el pasaje sepique! El DMR es de la cadera�na muy bueno, eh. Desde la cadera está espectacular. Vamos a la escopeta de los hortos y la madera. ¡Muy buena! Es algo violento. Esto es那就 muy buena. es que esto aquí conectan vale pero le dice peter de no ser una doble layer a apoyo que es como su estructura más normal una mejor pero es que claro si nadie les pilla hype a qué esto tiene que jugar será un chabón o sea esto uno de los dos si hay que ir a jugar será de pilla de loot siempre qué locura cómo juegan estos tipos hermano eso hite o no me jodas le pasó a través del brazo o sea el chabón estaba volando así la bala le pasó por acá y bajan y se la pela están locos pero no tan locos y el coax de fondo diciéndole sólo un una carga hundas muy bien el dmr este es un asco a mí no me gusta yo soy hater del dmr a corretearle no es que hermano aquí la jugó un poco mal pollo pero es que claro como por qué vas a bajar a corretearle de un amigo o sea baja ahora le disparó uno que ya está muerto todo se cae se encuentra un dúo aquí literalmente apuntándole a la cabeza ya hermano es que esto claro eres bueno pero o sea no eres el no eres jesucristo sabes no puedes salir de todas las situaciones de este tipo y aquí obviamente le pegan seis cachetazos y al suelo le pegaron o sea los dos le pegaron head creo los dos le pegaron head en la cabecita con la escopeta sí vale pues se la tiene que hacer pollo en uno versus dos será cluché a pollo se puede estar bajo no creo que lo puedes ir para el ay era reed reed ir es ritual y reed no me fue a un porra no tiene mucho más pero no está mal igual tampoco esto tiene pinta que pollo no será cluché el uno versus dos no se ay es que está 10 de vida si se mete a tormenta un solo segundo muere te imaginas que se lo hace bro no se quedó sin más no si peter lo sabe peter sabe que la cago él porque se metió en uno versus dos en un cubo que nada que ver amigo o sea persiguió un cuerpo se mató o sea no la jugó un poco mal peter o sea aquí hay que admitir que peter la cago pero él también lo admite así que obviamente él lo sabe o sea no no hay que decirle nosotros nada él lo sabe pero esta partida era una win literal pero troleo peter este arma este arma el temita este del agua da asco bro es un arma de mierda pero no por lo mala sino por lo buena tú o sea esto mete unos ostiones increíbles 100 de vida 150 hermano lo del agua es un asco de lo buena que es no se como la han dejado eh no se como la han dejado en competitivo o bueno en profesional si 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 what oh my god oh my god por el frame en donde lo hemos parado no me lo creo igual lo cachetearon a nadie en 90 eh yo no había visto a peter bot pelear una antena ok oh otra cagada de de peter metiéndose en uno versus dos eh oh my god bueno veamos esta secuencia bueno es que esto es un error de peter muy heavy eh porque todo esto esto no es suyo esto es de él y aquí está el chabón o sea todo esto es de él se autoboxea y esta pared obviamente no es de él y le abren aquí lo cachetean por aquí es verdad que él cachetea al enemigo o sea al compañero pero es que él no se dio cuenta que había un chabón aquí a la derecha intenta salir pero como él lo editó antes obviamente no puede salir o sea grava 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 que buena hermano le abren pum cachetazo cachetazo a este también se la lleva un pre un prefire que buenos que son amigo Es una persona que se la pela todo. Se mete a una pelea, se marca un 1 vs 2, los cachetea a los dos, obviamente casi lo matan a él, pero se los funda a los dos, los grifea, y chill. Es tan bueno que se la pela. Hay como 300 damage, por lo tanto. Increíble. Lo del agua, lo del agua. El DMR, ¿cómo le gusta el DMR al niño, eh? ¿Se va a meter a Zona? ¿Pero este tipo está loco o qué? Que se mete a Zona el loco. O sea, ¿se mete a Zona a perseguir a un cabrón? Sin necesidad, porque tampoco es en plan de grifearse tanto. Y lo van a perseguir. Si, se meten a full. No quiero encontrarlo. Solo voy a expirlo con las bolsas. 110, 110. 100, 100. Que agresividad, eh, me encanta. Uy, cabezazo. Ah, mataron a pollo. Es que había otro tipo ahí, y hay otro tipo ahí. Pero este está fuera de tormenta, este no se mete. ¿Para qué se mete? Para pillar la enfermedad de esta de tormenta, ¿para qué? ¿Qué? Oh my god, la rotación. Increíble. Increíble. O sea, hacer esto en el aire, mientras literalmente... Mientras literalmente vas trackeando a un chabón y lo vas matando en el aire, te sientes literalmente Jesucristo, bro. O sea, no es mame. Te sientes Jesucrist, literalmente, matando a un cabrón en el aire. Es espectacular, bro. Oh my god. 65. 65. I got hit. I don't know how. I'm going to throw audio on it. Chau, 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 chau. Yeah. Alright, use this phase to carry the chugs. 5-4-3. Yeah, the chugs, right? 80. Use, use, use. I have one chug. Yeah, outside of zone. Yeah, outside of zone right now. Yeah, outside of zone right now. Ufff. I got a punch, bro. Hasta ahora no ha habido nada raro, eh. O sea, hasta ahora no ha habido ningún clip en plan de, uy. Esta bala es un poco extraña, por ahora, ¿no? No, only it. Come here, come here. Yeah, yeah. Rotación chill con los dashes, o sea. Okay. There's a guy winging. This is insane metal, this building. Espectacular. Have fun. Bueno, esto lo podríamos adelantar, en verdad, ¿no? Bueno, la comemos entera. Careful of your stops, careful of your stops. There's a kid built up this one. Oh, in the box. See what I'm talking about? Here, here, here. On top of the building. Right here. The one. Uy, pero, hermano. Es que el otro va andando por el patio de su casa, bro. ¿Qué hace un pollo ahí? Bro, ¿qué hace un pollo ahí, amigo? Just play it, just play it. Yeah, yeah. What? What? It puts spec perfectly as well for yourself. I don't think we... I don't think we... I don't think we just... I don't think we just sit here, trust. I don't think we just sit here, trust. I don't think we just sit here, trust. We can go for it next, baby. Yeah. You don't think we should? You think we should? I mean, you can just go, like, max fight, then. Just sit here, just sit here, wait. Careful. Can we build up more? If we're gonna play it, just build up more. Yeah, yeah. No, 150. Amigo, what the fuck, bro? Hey, por cierto, el micrófono se está escuchando bien, hermano, es que no me lo puedo creer. No, 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 no. Amigo, what the fuck, bro? Es que hay un constante ruido de fondo pero no... No se raro raro. Ah bueno, eso es increíble amigo, osea un chabón intenta pillar el high, pum va para el piso. Y la deleteada, es que esto es lo guapo hermano, con esto el aire haces esto, que esto es una barbaría bro, deleteas a gente en el aire, mira. Pero mano, y con el aim de esta gente, que si yo lo hago, que tengo el aim de un cerdo vietnamita, imagínate a este tipo bro. Es que se arma, no entiendes. Muy superhéroes, dos superhéroes de flames. 15, 30. Aunque igual creo que no es tan usada, porque no tiene mucho daño a estructuras si no me equivoco. Pero es que a personas, hace un destrozo bro. Ya spray this thing, spray this thing. Listen, listen, if you hear them wing shredding, ok? We just insta boxed so we don't give them damage. Fizzing, fizzing right here. Look for it. I'm hella high up. If they wing shred, I kill them. Ok. I mean, they're gonna have smps as well. No, no, no. No, no, no. I'm just gonna use all my wood. I'm 100 brick, 400 metal. We just want to know. Yeah, wing it under you. Careful. You just want to be aware. I'm just gonna look. If they wing it, I'm just gonna shoot them. I'm under you. I'm under you. I'm under you, get out, get out, get out, get out. Help, help, help. Que locura hermano. Ah, también te digo, ese chabón estaba un poco jodido. Era un solitario, creo. Eh, pero cualquier jugador en esta situacion muere. Corta bro. Cualquier jugador en esta situacion muere. De hecho, el mismo Peterbot calea Dead, estoy muerto Porque es que además aquí pasó un bug No es como que no se le puso la No se le puso el suelo, mira Mira, ahí ha puesto el suelo Pero no se le ha puesto Eso es un bug, eso es 100% bug Luego Que cachetazo Bueno, se ha comido un 80 Bueno, un 70 o algo así Pero se mete una segunda escopeta porque le atraviesa El cono, o sea, el cono de la pared Y lo mata Y mira La atraviesa el aparello y casi lo mata Underneath, dead Queda a literalmente 30 de vida Bueno, 20 Tiene el dash y pa' afuera Es que también te digo, cualquier persona que tenga el dash Tiene una ventaja muy heavy Pero no hay nadie que utilice este item Como Peterbot, literalmente, no hay nadie Nadie utiliza este item como lo hace el bro Nadie, literalmente nadie Y el de las alas creo que es este chabón Y el de las alas creo que es este chabón además Yo estoy diciendo que estás muy alto No 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 sé, es que me encanta mucho también la comunicación entre ellos, ¿no? Peter le dice, no, estás muy alto, estás malgastando materiales y yo estoy jodido de vida Me encanta Porque luego tu ves duos como Nako y Kire que están gritando más que cuando se los están cogiendo Entonces, v cabrán, ¿no? También tiene 400 metas, ¿no? Sí, 400 metas, 100 braids ¿ normalesbulntar, horizontalmente, horizontalmente Ok, firing yego Lo in Europa Loatlán, cao que Zamb Ah, tienen 40 estructuras, están bien, pueden quedarse ahí, esprayando, qué chido. Ya nadie, o sea, a esta gente nunca le van a hacer un retake, nunca, porque es grifearse a ellos mismos. Nunca van a intentar un retake, nunca van a intentar grifearlos arriba, nunca, o sea, están libres arriba, da mucho asco, bro. O sea, bien por ellos, porque claro, pero uff. Esta la tienen que ganar, por cierto, 100%. Yo cuando intento hacer esto, me pongo muy nervioso y me caigo. Ya no se me ir donde pongo las piernas ahorita. Bien, la cal. Obviamente ahora va a bajar Peter, o no sé si van a bajar los dos. Será que bajan los dos? Vale, Pollo no tiene, no tiene mats ya. Es que los han tirado ya muy tarde, o sea, ya pagué. Esto de win para ellos dos, ya no hay forma que pierdan esto. No, 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 no. Tengo 14 para ti, 16 en mi pie. Necesitamos, como, la batalla, bro. ¿Qué está pasando? ¡Cachetazo! ¡60Y, 60Y! Dropea, dropea! Mira, justo se lo caleo yo. Digit, bro. ¡Qué partidas! ¡Qué partidas, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué partidas, bro! ¡Qué partidas! Se iba a poner... Se iba a poner a construir... ¡Hermano, salte, bro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Hazla con la botana de la lucha! ¡Hazla con la lucha de la lucha! ¿Por qué me...? ¿Por qué me están mostrando una partida desde el inicio, si ya mostrándome Mid-Games y End-Games todo el tiempo? ¿Qué? ¿Por qué me están mostrando... ¿Por qué me muestran un early, bro? ¿Por qué me muestran un early? ¿Hay un chabón volando? ¿Va a matar a alguien volando? ¿Con la DMR? Me corro ahora mismo en directo, bro. Literalmente. O sea... O sea... ¿La milk? No, güey. Re enfermo. No, pero ¿en serio? ¿Por qué me está mostrando un early? ¿Va a matar a alguien volando? ¿A este tipo que está volando aquí? ¡Ay, no me lo creo, bro! ¡Oh! ¡La verga! Esto lo hace Juancino. Y lo banean, eh. De hecho, lo banean. No me acuerdo. ¡Ah, no me lo creo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, Pirulín! ¡Ah, bueno, Pirulín! ¡Ah, bueno, Pirulín! Y ahora sí, Mid-Games. O sea... Simplemente quería mostrar que mató a alguien volando, ¿no? Ahora... ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¿A poco si te lima? 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 Sí, para el siguiente. Voy a estar aquí y obtener mucho damage para volver. ¿A poco si me necesitas también, ok? Eso... Ah, vale, está con el AK. ¡Ah, ha cambiado el AK! ¿Por qué ha soltado el DMR? Supongo que como el AK tenía la misma mira y tiene más... ...más cadencia lo ha pillado, ¿no? Supongo. Y era morado. 7. Lo que pasa es que con esto no pegas una bala, hermano. Ha pegado 27. Tengo 700 y... Ya te digo, esta gente nunca... ...necesita surf, ¿sabes? Están 264 por encima. 14 ahora mismo. Tienes como... ...200 más y estás jugando por el juego. Tiene que ser menos. Todo el mundo está muerto. ¿Por qué estaba white? Hay un chabón. Ah, es que hay tres chabones ahí. Ah, era un solitario versus un dúo. Oh, no. ¿Y quién era? No veo. ¿Quién es? Curv. Ay, cabrón, no lo conozco. Curv. Ay, cabrón, no lo conozco. Ah, sí, sí. ¿Quién era? Curv. Curv. No conozco a Curv, mía. Justo le pregunté. Ok, es el tercero. Sí. continuó. ¿Hieres en el升? Ángelot a statement. No, no, por ejemplo. No hago mal rayas. T cuerpo déco. Amces gist Williams a mi driver. Quiero welcticamenteperar. Una testidad pa till ahora. ¿De acuerdo? Estás ganando a kör. A ver, la mira térmica solo sirve para ver a través de las estructuras, pero para apuntar es una mierda, eh. O sea, yo no sé por qué con esa mira es como que fallo todas las balas, pero obviamente me da más conocimiento de mi entorno. No sé, o sea, obviamente las prefieren porque pueden ver a través de las estructuras y pues apuntan a la cabeza y alguna bala entrará con el ping que tienen, pero no sé, a mí no me gusta, ¿sabes? Es que esta mira y el DMR los odio, soy hater, tú. Soy un huevón. Vale, se reagrupan. ¿Por qué metió una escopeta? Se reagrupan de chill. Se ha cagado, eh. Se ha cagado, eh. O sea, este es el juego número 3 o el número 2, porque es que obviamente aquí están los dos primeros días, o sea, los dos días, ¿no? Eh, este que era el juego número 3 o algo así, ¿no? 200 puntos. Han echado en túnel Bluetooth, ¿no? Están los dos días. Se ha cagado, es que esto, wow. O sea, literalmente tienen todo lo machetado de la partida, o sea, tienen el dash, la escopeta. O sea, tienen el medallón, la escopeta. Tienen la antena. Están full mats y son Peterbot y Pollo. O sea, es que gánales la partida, bro. Si esta partida no la ganan, es una troleada máxima. Pull back, like, it's going to go this, over here. Si no se autogriffean, amigo. Pero pega una. ¿Pollete? Pero pega una, niño, maravilla. ¿Tiene que run a life, still, by the way? Second on four. You don't need to worry about a life. Yeah. ¿Y? Under us, building up to us? ¿Qué es blank? ¿Qué? ¿50? No, no, no edit close. We edit for far kids, I think. Look fight. ¿Ves el equipo? Yeah, they're going, they're going. Look, 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 look. Look at the height, look at the height. Y lo tumban. I know. I know. It's looking right here, wood, wood, wood. O sea, va a ser la misma situación de siempre. Nadie va a armar un high. Nadie va a intentar. O sea, cuando estos dos chabones se armen un high, nadie los va a hacer retake. Nadie. Nadie va a intentar grifearlo, nadie. O sea, va a estar free. No me pongas el culo del personaje ahí, Peter. En mitad de la partida, no. ¿Verdad? ¿Estabas en la siguiente zona para ti? ¿Qué? La mala que intentaba decir. Que intentaba dar. Oh, my God, bro. Darse cuenta de esto. Que van a hacer justamente este movimiento, amigo. Y dispara. ¿A este le pega? También le pega, bro. Oh, my God. Oh, my God, hermano. Esto es una barbaridad. Esto es una locura tras otra, bro. Locura tras otra, hermano. No hace falta, bro. O sea, ahora mismo podrían estar tranquilos campeando sin... O sea, no hace falta hacer nada. No hace falta. No necesitan nada. Y aún así están ahí disparando. Siguen, no paran, no descansan, nada, bro. Está en la derecha, derecha. Está en la derecha. Sí, está jugando. Está por en los pies. Estaba solo, ya. Aquí, yo gané a la derecha. Sí, sí, sí. 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 Es que también otra cosa que es una locura de ellos, que es que la mayoría de dúos, obviamente, a mitad de partida intentan replantear la situación, ¿no? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a asaltar? ¿Dónde tal? Como estos tienen la información de la zona, eso se lo pasan por el forro de los cojones y aprovechan para empezar a esprayar a gente, grifear gente, atacar, hacer W, eso es una locura. Todavía no han hecho lo de ir a picarle pared a gente, supongo que porque la FNC se la tienen que tomar un poco más en serio, pero... ¿Por qué, así que juegas en la derecha, ¿viste? Sí, tengo bananas también. Podemos, como, banana, banana fizz. No hace falta, ¿no? Porque tienen las... No hace falta, tiene dash. ¿Es ese cuerpo aquí? No, no, no. Sí, estoy en el, estoy en el. ¿Qué locura? Sí, en el árbol, en el árbol. Es que claro, para eso funciona mucho la mira térmica. Ha intentado meter un escopetazo a Peterbo. Lo que ha fallado el nene ahí, ¿eh? No, no. ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡No me lo puedo creer! O sea, a uno, uno se lleva un cachetazo y el otro lo aboxea. No me lo creo, no me lo creo. Oh my god, bro. Sí, en el árbol, en el árbol, ¿no? ¡No, no! ¿Cómo se me cae aquí? ¡Papé otra vez! ¿Papé otra vez? Hermano, a uno le mete un cachetazo y lo crackea y el otro cae justamente dentro una vez le abre. ¡Qué mala suerte! ¡No, pobrecito! ¡Papé otra vez! ¡Papé otra vez! ¡Papé otra vez! ¡Papé otra vez! Increíble. Pobre equipo, bro. O sea, Peterboz acaba de coger un equipo sin querer. O sea, bueno, uno queriendo y el otro hace un regalito, literal, del Señor de Jesucristo. ¡Ay! ¡No tenía balas! ¡Sí! ¡Estoy en el nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡No hay nadie pillando altura! ¡Ahí hay una abertura y no! ¡No hay un nivel! ¡No aprovecha nadie! ¡No! ¡Es bastante obvio que en esa robusta va a haber alguien! ¡Puedes jugar con bananas! ¡No, no, no! ¡Estoy en el nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡No creo que tiene spills, por ejemplo, ese chico! ¡Pero deberíamos... ¡Estoy en el nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡Si se han armado un nivel! ¡Estoy en el nivel! ¡Pero tan mal hecho! ¡Tenido! ¡Uy! Bueno, cuidado... ¡Erestos han tenido huevos! ¡Erestos han tenido huevos! ¡Fail porisbastos! ¡No, hagas de ti! ¡Ay, eso esauta! ¡Si esauta! ¡Puedes jugar con bananas! ¡Si, hey! Estos han tenido huevos. Estos han tenido huevos. Pasa que están muy jodidos y seguramente no tengan materiales para seguir el hide. Es el problema, bro. Hay que plantearse el hide de otra manera. Porque estos, claro, lo tienen. Pero con qué mats lo continúan. Y tienen que dropear. Oh my god, bro. De verdad, es que da mucha rabia que lo tengan entre comillas tan fácil con el miedo que les tienen, hermano. Qué locura, hermano. Ah, no tienen materiales a esos chicos. No tienen materiales, bro. No me lo puedo creer. No, con el AR no lo mates. No me lo puedo creer, pobrecito. Y van a ir a pillar los mats. Bien jugado, bien jugado. Qué buena, bro. Qué rico se mueve Peter Boat. Necesito, necesito coins. Estoy desplazando todos los hearts, 300 wood. Tengo cuatro bananas, cuatro bananas para aquí a lot. Ok, metkid, ¿te vas a meter? No, 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 no. Cuatro bananas y metkid. ¿Te vas a meter? Sí. Están todavía todos vivos. Te desplazaste tu metal, te desplazaste tu metal. Oh, sí. Es aquí. No, no, no. Es muy bárbaro, bro. Es muy bárbaro, bro. También hay lime que tienen. Una cosa, Pollo está muy infravalorado, eh. O sea, todo el mundo habla de Peter Boat, yo no sé qué. Obviamente es como la figura mediática del team. Pero, bro. Pollo, hermano. Para mí tiene mejor aim con el subfusil Pollo que Peter. Pollo es el God, literalmente, hermano. Y no se habla mucho de él porque está al lado Peter, ¿sabe? O sea, sí se habla un montón de él, obviamente. Pero a comparación de lo que se habla de Peter, no. No, no tiene Mads, el pobre. Dropean. Es que son conscientes de que están terminando las partidas dos, una, tres zonas antes de que se cierre por completo. Que eso es una locura, hermano. Esto en Europa no pasa ni porque te paguen, bro. Ni porque te paguen. En Brasil, bueno, lo mejor. Pero en NA, ¿a que es la segunda región más difícil? Los van a matar. Van a ganar la partida. No me lo creo, no tenían materiales. ¿Qué? Explode, my guy. Let's go. Oh my god, hermano. No, he's a hijo de puta. He's a hijo de puta. O sea, he's a hijo de puta. No puede ser, hermano. No, pobrecito. No, pobrecito. No, pobrecito. ¿Quién era, hermano? No. No, pobrecito. No, pobrecito. No, pobrecito. Chau, chau. Yeah, chau. Wait, go in off, go in off. You went off, you went off. Careful. No, pobrecito. Get out, just get out. ¿Qué golpasasos se comió en un pita? ¿Se comió un snipazo? Está a 200 de vida. Pone que fue con una escopeta. ¿Qué escopeta hace 200 de daño? ¿Una escopeta legendaria? Puede ser que le hayan metido un snipazo y luego le hayan metido un escopetazo, puede ser porque una escopeta? ¿En qué mundo hace 200 de daño una escopeta ni porque fuera legendaria? ¿No? ¿O me estoy jugando un porro yo? Dios mío. Y esto se lo cluché a pollo. Es un poco mal de surge, ¿verdad? Es un poco mal de surge, ¿verdad? ¿Hay alguien volando con alas? ¿Hay alguien volando con alas? O sea, yo creo que ha intentado hacer la de Martos. O sea, yo creo que el tipo que acaba de morir ha intentado hacer lo de la rampita para estar volando con las alas. Lo que pasa es que un chabón le rompió las alas y el tipo subió volando. Es que lo estoy imaginando y el pobre debe estar gritando en su casa. Ritual Reef murió y se quedó bien. En el segundo lugar. 360 puntos. Eres. No me gusta cuando abren así. Yo viven también está bien y se está matando. No me gusta cuando abren así. O la top 4. Es Baka y Paz en Kanada que están vivos ahora mismo. Probablemente tendrán un buen juego aquí, considerando que la zona. Es Baka y Paz en Kanada.